¡Suscríbete! Este Hifec vivió hasta el 2005, hasta hace poco. Hace 15 años estuvo, escribió toda su obra allá. Y es muy buen escritor, sí, sí. Aquí tenemos mucho chévere, mucho salero con el sol y todo. Ahora si usted quiere buscar a otro país, yo le puedo asequiar unos globos terragios muy bonitos que tengo.